Hola, ¿qué tal mis amigas? Yo soy Semana Taveras y ando suelta en la ciudad de Nueva York para llevarte a ti o descubrir más bien lo que es el humor de los famosos. Y aquí me encuentro con un monero que usted es sabrosuna, negrurosa. ¿Cómo estás? Bien, bien, feliz y contento de estar al lado de esta belleza que con orgullo es de nosotros, dominicanos. Yo quiero que tú estés suelta aquí. Bueno, pero suéltate, suéltate. Dime a ver, enséñale a la gente lo que tú sabes hacer, aparte de cantar muy bien. Bueno, tú sabes que yo me he estado ligando con mis hermanos Raymond, Miguel, grande humorista que allá, tú sabes que hay un hombre que está en una cabaña con su esposa y le dice, él es muy emocionado, oye, negra, pero yo quiero que tú me maltrate. Aparte, dame tanto cariño, maltrátame, dice ella, pero ¿cómo que te maltrate, mi amor? Sí, maltrátame, entonces ella le dice, ¿tú quieres que te maltrate? Entonces agarró el champú y se lo echó en los ojos. ¡Eso! ¡Oye! Ahora yo quiero que tú me cuentes, ¿qué es lo que tú has aprendido, por ejemplo, de Raymond y Miguel? Que no lo conoce nadie, ¿eh? De Raymond y Miguel yo he aprendido de que por más alto que Dios te lleve, siempre usted tiene que tener los pies en la tierra, son ejemplos de eso. Los quiero muchísimo, yo he estado por eso. ¿Tú eres de los que come mucho, sigue a tu barco y lo duerme o no? Bueno, como buen dominicano me gusta, papi, ya. Gracias a ti, mi amor, un beso. Continuamos. Gracias.